El Festival de Cultura LGTBI Plus Diversa vuelve a Elche del 5 al 20 de mayo. Este festival, que nació para dar visibilidad al colectivo desde una perspectiva cultural, se ha convertido en el más importante de su categoría en la provincia de Alicante, además de ser pionero. Este año el lema será Diversidad Familiar LGTBI Plus y en esta edición se realizará una actividad como forma de dar visibilidad a cada sigla. Todas las actividades serán gratuitas, mientras que las actuaciones tendrán un precio simbólico de 5 euros. También el Diversa lo que hemos pretendido es que no sea un festival concentrado en un único espacio escénico, sino que todo lo contrario, que se diversifique y que incluya al máximo número de espacios escénicos de la ciudad. Así hay actividad que va a tener lugar en el Escorchador, pero también en Clarisas, también en Espacio Hernandiano y el Centro de Congresos. De esta forma el Diversa se acerca a la población y el ciudadano puede encontrarse diferentes propuestas en diferentes sitios escénicos o culturales. Este festival lleva organizándose desde el año 2009 y es sin duda un festival de referencia para la cultura LGTBI Plus. Entre las múltiples actividades se encuentra la presentación del libro Ausencia y Exceso, Lesbianas y Bisexuales Asesinas en el Cine de Hollywood de Francina Ribes o el tradicional pregón que correrá a cargo de la finalista de la edición anterior de Drag Race, Benedita Bondas. Tendremos, como bien ha dicho Marga, Benedita y Ornera se divierten. Benedita Bondas es una concursante del programa muy conocido de Drag Race España, que además el año pasado fue finalista y es de Elche, con lo cual hemos querido destacar que esté con nosotros y nosotras y que aparte pueda hacer el pregón con Ornera Góngora, que es participante de la edición de este año. Este festival lleva organizándose desde el año 2009 y es sin duda un festival de referencia para la cultura LGTBI Plus. Entre las múltiples actividades se encuentra la presentación del libro Ausencia y Exceso, Lesbianas y Bisexuales Asesinas en el Cine de Hollywood de Francina Ribes o el tradicional pregón que correrá a cargo de la finalista de la edición anterior de Drag Race, Benedita Bondas.